Mercadona cierra 2014 con 10 supermercados en Cantabria y una plantilla de 415 trabajadores con empleo estable y de calidad tras la creación de 45 nuevos puestos de trabajo en el último año. Los interprovedores de Mercadona han invertido en Cantabria 7,1 millones de euros con el consiguiente efecto dinamizador en la economía de la región. 2014 ha sido para Mercadona un año en el que se han esforzado en conseguir un objetivo principal, la satisfacción del cliente. El clúster industrial de Mercadona y de sus 120 fabricantes interprovedores cuenta con más de 220 fábricas a lo largo del territorio español, genera 43.500 puestos de trabajo y ha realizado una inversión conjunta de 1.155 millones de euros con el objetivo de impulsar la iniciativa empresarial Valor Diferencial Clave en el Desarrollo de un País. En Cantabria la cifra de inversión conjunta de Mercadona y sus dos fabricantes interprovedores ha sido de 7,1 millones de euros, con el consiguiente efecto dinamizador en la economía de la región. En el caso de Iparlat, el 18% del volumen total de litros de leche proviene de más de 300 ganaderías cantabras con las que mantiene relaciones estables, que se ha traducido en 92 millones de litros de leche. En el caso de que sería la fuente, 10,6 millones de litros de leche son los que han comprado a través de ganaderías cantabras. Esta inversión conjunta, sin duda, ha repercutido en beneficio del sector agroalimentario regional. A todo este esfuerzo inversor hay que sumar 316 millones de euros en productos cantabros que Mercadona compró en 2014, cantidad que se ha incrementado un 64% en tan solo cinco años y que contribuye al desarrollo de una cadena agroalimentaria sostenible en la región. Mercadona y sus fabricantes interprovedores creen en el crecimiento compartido y por ello todo este esfuerzo inversor se refleja en una política comprometida con el empleo estable y la calidad. Mercadona ha creado 205 nuevos puestos de trabajo en Cantabria en los últimos cinco años, a pesar de la crisis, con lo que la plantilla de la compañía en esta comunidad asciende a 415 personas. Dentro de su política, Mercadona ha repartido un total de 263 millones de euros entre sus trabajadores en concepto de prima por el cumplimiento de sus objetivos. En su compromiso social, Mercadona ha donado 4.100 toneladas de alimentos durante 2014, lo que equivaldría a casi 70.000 carros de la compra. En Cantabria, este compromiso solidario se ha traducido en 19 toneladas de productos de primera necesidad, donados a diferentes instituciones y entidades benéficas y continuará a lo largo de este año. Gracias a la cultura del esfuerzo y del trabajo y a la aplicación del modelo de calidad total, Mercadona ha alcanzado una facturación de 20.161 millones de euros, un 2% más respecto a 2013, logrando un beneficio neto de 543 millones de euros, un 5% más respecto al ejercicio anterior. A estos buenos resultados, sin duda, han contribuido la apertura de tres nuevas tiendas en la región, concretamente en Cabezón de la Sal y Santander.